muy buenas canalitas bienvenidos una vez más al canal soy lolindir y ayer lunes por la tarde noche tuvimos bastantes novedades en el galaxy of heroes que incluyen lo que incluyen el kit de habilidades de las grandes madres información de ahsoka leyenda del tag mercenario de bayern skull son bastantes cositas y justamente pues coincide con semana de conquista y semana de dbt eso me deja poco margen para hacer cosas o para cubrir todo al momento al día pero bueno no preocupéis que a lo largo de la semana iremos hablando de todo esto hoy vamos a ver el kit de verdes de las grandes madres que me suena muy mal decir grandes madres grandes madres red great mothers me gusta si creemos cubriremos el kit de bled de las great mothers y veremos ya pues en conjunto lo que va a ser esta setup con las mecánicas que ya conocemos de morgan elspeth y pues bueno después a lo largo de esta semana también hablaré de en otro vídeo al respecto de esas noticias estas novedades actualizaciones de la soca leyenda y demás cositas y pues bueno la consecuencia indirecta es que el vídeo de conquista que quería hacer se va a atrasar unos cuantos días pero bueno como es un vídeo que en teoría durará hasta la eternidad no creo que pase demasiado pero bueno esto es un poco la actualización de lo que va a ser el contenido esta semana vamos a ver el kit de las great mothers las great mothers llegarán al galaxy of heroes pero está de lado oscuro hermanas de la noche apoyo y líder será un evento destacado élite o élite destacado que simplemente lo que nos dicen es que no sé si acordaréis pero cuando hicieron la reestructuración de relevancia del personaje se creó una especie de pirámide donde el tipo de evento para conseguir el personaje determinaba su poder en el juego su relevancia siendo pues bueno leyenda con lifter en la seta más poderosa y vamos bajando según el tipo evento ahora con este evento élite destacado simplemente lo que hacen es un evento igual en cuanto al desarrollo pero al ponerles a ese tag de élite pues como que su relevancia en esa pirámide está más arriba vale es el único cambio que han introducido que esto está guay te invento es una norma o sea te inventas una norma y luego le pones élite a una cosa y ya ya te lo pasas por el forro pero bueno serán el líder del segundo escuadrón de las semanas de la noche introducirá dos nuevos efectos que serán bendecido y condenado ya veremos cómo se traduce y será la segunda unidad más grande en volumen en llegar al galaxy of heroes después del japa en la parte de inspiración esto lo vamos a pues no lo voy a traducir y vamos a obviar simplemente pues está guay la parte que está inspirado un poco en las las móviles en las parcas las tejedoras del destino de la mitología griega y romana pues aquí le gusta la historia que a mí me gusta pues está guay esta parte sobre todo por el kit de habilidades y demás pero bueno y la parte estrategia la veremos luego en el cuando desarrollemos el kit por último esta introducción lo podremos la podremos desbloquear las podremos desbloquear en el evento destacado que empezará el día 5 que es decir mañana se está viendo esto hoy miércoles tendrá un data chrome que es igual que los anteriores eventos este tipo solamente se podrá hacer si hacemos el tier de nivel 7 del personaje o sea que podéis esperar que si ya el personaje tiene una pinta con un data chrome sea chungo nos hará falta a reliquias 7 para desbloquear a beira en school y el resto creo que ya está vamos a ver sus habilidades si estáis viendo la pantalla podrías apreciar que tenemos tochaco de kit de habilidades os aseguro que él no es más complicado personaje la verdad lo está leyendo y cuando lo entiendes es sencillito lo que ocurre es que como pues bueno cuando hay tanto texto explicando al dedillo cada habilidad pues la cabeza se embota voy a tomar una pequeña licencia y voy a intentar adaptar todo esto de manera resumida metes una licencia me saltar algunas cositas intentaré pues bueno a lo mejor expresarme me equivoco pero quiero un poco que entendáis qué va a pasar cuando jugamos con las con las great motors de acuerdo bien comenzamos con la habilidad líder que en partes normal las hermanas de la noche garante de por ciento defensas de luz máxima y 30 velocidad a partir de aquí empieza la mecánica está de los efectos que menciona al principio del vídeo que son bendecido y condenado condenado será un efecto que les pondremos a un enemigo bendecido a uno de nuestros aliados y ocurrirá algo parecido con lo que nos ocurre con guatán por es decir empezamos el combate y jugamos un turno de bonificación para meter este efecto diferencia que tenemos que meter los efectos serán dos turnos de bonificación y siempre que acaba un turno si alguno de estos efectos no está en juego las great mother jugar un turno bonificación para meter estos efectos vale a grandes rasgos es así es como un guatán porque siempre quiere que haya un personaje bendecido y un personaje condenado por supuesto igual aguantamos cuando se juega el turno bonificación pues sólo puede ser esa habilidad nada más y en cuanto a estos efectos condenado si lo ponemos a un enemigo le desactivamos la protección no puede entrar en sigilo y perderá un 20 por ciento de salud máxima siempre que juegue un turno no va a poder revivir y con esto creo que es tan importante de condenado por su parte bendecido si lo ponemos un aliado que le otorgaremos 20 por ciento de salud máxima de ataque será inmune a los efectos de derrota instantánea aturdir y reducción de medida de turno además de que siempre el personaje que esté bendecido así está asistirá cuando otro aliado hermana de la noche su novedad especial en su turno aunque hará un 40 por ciento menos de daño por destacar lo último de estabilidad líder cuando utilicemos el condenado sobre un enemigo si el líder es del lado luminoso disiparemos sigilo y podremos ignorar provocar así que pues bueno será una set up que tendrá más ventaja a la hora de hacer focus a escuadrones del lado luminoso tenemos aquí un micrón que le otorga a las hermanas de la noche un 30 por ciento de defensa salud máxima y 20 de velocidad más lo que ya teníamos de antes las great mother ganarán inmunidad la de derrota instantánea mientras haya algún aliado con bendecido con vida y los enemigos que estén condenados tendrán condenados tendrán menos 30 por ciento defensa y ataque y siempre con un enemigo condenado sea derrotado se le infligirá a todos los enemigos miedo durante un turno creo que más o menos se entiende cómo va a ser rollo what tambor meter bendecido condenado y sobre todo bueno importante la parte de de hacerle perder 20 por ciento de salud máxima que esto me parece bastante bruto ahora que ya hemos visto estas mecánicas de su habilidad líder vamos a ver sus habilidades activas ataque básico le permite hacer daño especial al objetivo enemigo si el objetivo estaba condenado que ya sabéis lo que es le inflige disminución de tenacidad durante dos turnos y pierde un 20 por ciento de salud máxima acumulable hasta el final del encuentro que no se puede evadir o resistir en un caso contrario le infligirá bloque de habilidad y disminución de velocidad durante dos turnos los enemigos bendecidos ganarán previsión durante dos turnos y los que sean no tanques bendecidos ganarán sigilo quedaros y que acordaros también que morgan elsbeth que lo veremos morgan elsbeth tenía mecánicas en su kit en la única que otorgaba a los personajes que estaban en sigilo o que ganan previsión bonificaciones de daño vale al ver su kit no se imaginamos que las great mothers tendrían mecánicas así pues así así es o sea que aquí ya tenemos la interacción especial entre great mothers y morgan elsbeth que es va a ayudar a que los personajes de hermanas de noche entren más fácilmente en sigilo o ganan previsión es decir iniciada cólita y espíritu para estar potenciando ese incremento de daño gracias a la única de morgan elsbeth primera habilidad especial tiene z y tres turnos de enfriamiento si el líder enemigo es del lado luminoso le disipará todos los atenadores a todas las hermanas de la noche disipa todos los potenciadores en todos los enemigos y los enemigos que estén condenados se les infligirá con vulnerable durante dos turnos luego haremos daño especial tres veces a todos los enemigos y si este ataque derrota al enemigo todas las hermanas de la noche ganarán aumento de penetración defensiva durante dos turnos de nuevo morgan elsbeth creo que tenía mecánicas de meter vulnerable además está o sea que pues aquí ya tenemos otra vez esta mecánica y llegamos a su habilidad túnica que tiene omicron las hermanas de la noche aliadas garantía por ciento precisión salud máxima tenacidad pero no se pueden revivir o sea que igual que con morgan elsbeth no podemos o no sería recomendable mezclar el setup de hermana noche este efecto persiste después de la muerte del personaje al inicio de cada encuentro y siempre que un atacante hermana de la noche aliado o a las great models les infligen un golpe crítico los atacantes hermanas de la noche ganarán previsión y sigilo durante un turno es más potenciar más potencia o más potenciar el daño gracias a la única de morgan el respeto siempre que le infligamos a un enemigo un golpe crítico las great models y todos los aliados bendecidos ganarán un 1% de ataque durante dos turnos y recuperar un 2% de protección el doble si el enemigo tenía vulnerable desde aquí el fuego con la mecánica vulnerable siempre que un enemigo vulnerable inicia su turno todas las hermanas de la noche ganarán previsión durante dos turnos y todos los tanques perdón todos los que no sean tanques hermanas de la noche ganan sigilo durante un turno otra vez también esta interacción siempre con un enemigo condenado gane en medio de turno los aliados bendecidos ganarán un 25% de medidor de turno me parece un momentito esa ganancia de por ciento esa ganancia del 1 por ciento de ataque pena una pena que sea acumulable únicamente durante dos turnos porque podría estar bien en cuanto a un boost brutal a lo largo del combate pero bueno estará controlado el omicron siempre conmigo con vulnerables reciba un golpe crítico las great mothers y los aliados bendecidos ganarán un 5% medio de turno y la primera vez que otro aliado de la hermana de la noche vea reducida su salud al 1% disipará todos los atenuadores ganará bendecido durante dos turnos si no lo tenía vale este punto es importante si no tenía gana bendecido durante dos turnos además de inmunidad al daño durante uno recupera un 100% de salud y protección y se reinicia sus enfriamientos cuando pierdan bendecido serán derrotados vale por eso decía que eso es importante si no tenían bendecido no lo van a ganar entonces no van a ser derrotados si no lo tenemos así si lo tenían no lo ganan no son derrotados por esta por este micrón si lo tenía si no lo tenían lo van a ganar pero tendrán dos turnos para jugar y luego chao si ya estaban bendecidos además ganarán un 2% 200% de robo de salud y 20% de defensa y de ataque y este efecto sólo puede pasar una vez por combate y esto sería su kit bueno me dejaba en la parte de las de estas dos habilidades especiales que tiene que realmente en el kit simplemente repite lo mismo pero por si queréis ver las las animaciones no es que tengan demasiado misterio porque es meter potenciar ordenador sí que destaca para mí el uso de lo que estamos haciendo con letras que queda bastante bien al menos la primera primera y en cuanto al análisis del personaje como me ha ido parando para intentar explicaros cómo funciona creo que no más o menos en detallado todo ese personaje estilo wat tambor de jugar turno de bonificación al principio combate para meter bendecido y condenado cuando se acaba un turno y ningún algún personaje no tiene esto pues juega turno de bonificación y para volverse a introducir potencia la mecánica de vulnerable de sigilo y de previsión que combinado con morgan elzbet nos va a dar un incremento ofensivo brutal dependiendo si es ataque daño crítico no recuerdo bien que potenciaba cada cada una de estas dos mecánicas al igual que morgan elzbet será una vemos que es una etapa que no trata de revivir constantemente las hermanas de la noche simplemente es se juega de otra manera realmente sí que tenemos con el micrón esa parte de vamos a otorgar dos turnos de gratis para hacer es una pequeña escabechina antes de morir lo único pues así por destacar y si lo comentó capital games con la parte del bendecido que es una de las cualidades que tiene este potenciador es que la hermana de la noche que tenga bendecido asistirá siempre que es una bella especial entonces pues bueno nos recomiendan principalmente ponerlo con atacantes dentro de la setup para potenciar ese daño pero no descartan que en algunas situaciones ponerla ponerlo con morgan elzbet para que asista con el básico que permite vulnerable esté también interesante pero bueno no sé en qué lo habrán probado si lo han probado como para que eso digan probate esto que a lo mejor está guay y creo que poco más la verdad más o menos creo que a pesar de tanto texto es un kit con sencillo con sinergias y mecánicas que encajan bien con morgan elzbet y que se complementan con lo que tenemos ya de hermana de la noche que no van a ninguna setup como la iniciada la cólita o la espíritu de este modo que nadie te damos por concluir este vídeo ya sabéis si queréis dar vuestra opinión o algún comentario sobre las great modders sección de comentarios e intentaré pues probablemente mañana cubrir la parte de d de asoka leyenda y bailan school total todavía falta para que llegue eso no hay prisa y pues bueno en cuanto puedes preparar el vídeo conquista que hace por pasar así por vuestro apoyo os mando un fuerte abrazo y que la fuerza compañía que la fuerza compañía